Bueno amigos, les vamos a mostrar un videito muy simple como armar de estas cartas automáticas para que vean que cualquiera lo puede hacer y es rapidísimo. Extendemos las cuatro puntas de la carpa. Simplemente tiramos el cordón. Hacia arriba. Y ya tienen su carpa armada. Una dama, un hombre, un chico, cualquiera la puede armar. Es muy simple. Así que bueno, acá tienen su carpa. Cualquier cosa no se escribe. Y verán que es muy fácil de armar. Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!